Miraba a todos con otra mirada. Ya estaba perdiendo el sentido común. Vamos a encontrar tú y yo a esa mujer. ¿Quién podría ser? Pues no sé. Tengo sospechas, pero todavía no lo sé. Merve, ¿piensas que sea una mujer que conoces? Sí. Mijkles. Música Ya vine. Te extrañé mucho, amor. Pasa, Penel. Mira, traje una sorpresa. ¿Ah, de verdad? Ay, por favor, come más. No me hagas sentir mal. ¿Quieres que llore, amor? No, ¿verdad? Mejor come un poco más, ¿sí? Todo el día trabajaste mucho. Necesitas energía, así que come más, amor. Porque pienso que no es fácil la vida del gran Serhan Aksak. Ahora abre la boca, ¿sí? Eso. Qué suerte tienes de tenerme a tu lado, amor. Merve no debió cuidarte así. Jamás. Otro bocado, vamos. Oye, pero yo lo preparé. Anda, come un poco más, mi amor, para que sigas siendo el más galón. ¿Me das un café americano sin azúcar? Ay, que tengas buen provecho, mi amor. Oye, Serhan, eh, quiero decirte algo. Dime. Desde que Mehmet me dejó, le tengo fobia al abandono. Tú no me vas a dejar, ¿verdad? Estaremos para siempre así. No te dejaré, amor. Jamás en la vida, ¿verdad? Jamás. Aunque la confianza en uno mismo es importante. ¿No lo crees? Es cierto. Pero yo, no sé, no puedo ser así. Recuerda que tengo un trauma. Por eso soy muy cariñosa y linda y también detallista. Te vas a quedar conmigo, ¿no es así? Así es. Serhan, ¿qué tienes, amor? ¿Te ves acalorado? ¿Tienes calor? No. Tú espera aquí, mi amor, te voy a traer una toalla. No, no la quiero, gracias. Voy a buscar una. Oye, no tienes que ir, no la necesito, Arzu. ¿Quieres el postre? No, gracias. ¿Te duele algo? No, no, estoy muy bien. ¿Te duele la espalda? Voy a darte un masaje. No, no, espera, estoy bien. Mi amor, ¿un masaje te gusta, en verdad? Espera. Ay, aquí está el problema. Ah, voy a quitarte el problema. Gracias, que amable. Entonces, la señora Meltem llegó. Es una mujer muy linda y demasiado amable. Bueno, es como yo, creo que nos parecemos mucho. Posteriormente, tomé sus muestras y revisé sus pruebas de sangre. El hierro está en el límite, pero no hay nada de qué preocuparse. Está en cantidades bastante aceptables. La pobre entró en pánico en cuanto supo la noticia. Te estás durmiendo, ¿qué pasa? Así es, tengo sueño. Bueno, te seguiré contando aún así. ¿En qué estaba? Entonces, la mujer entró en pánico. Incluso pensé que se iba a desmayar enseguida. Pero claro, como buena doctora, logré calmarla. E hice que una mujer incrédula confiara totalmente en mí. La dejé relajada. Ay, soy muy buena doctora. Pero ya lo sabes, ¿verdad? Claro. Muy buena doctora y muy buena persona. Te juro que solo me faltan las alas para volar. No hay nadie mejor que yo, Sergen. Mejor que un ángel. Pero ¿sabes qué pienso? Todas las merves están muy mal. Están dementes. Pero yo estoy bien, ¿verdad? Soy perfecta. Para mí la competencia es nula. Además, me ejercito. Estoy en forma. Sí, soy la nuera que todas las madres querrían. Aprovecha, mi amor. Además, cocino, reparo los muebles, la televisión, pongo la calefacción, puedo armar cosas. Ay, soy la mujer más perfecta. ¡Belín! Ah, nunca te dejas de ejercitar, Oya. Te admiro mucho porque el ejercicio y comer bien son muy buenas rutinas para la salud. Me voy porque tengo cosas que hacer. No, espera. Tenemos que hablar. ¿Y de qué? ¡Déjala, maldito! ¿Qué pasa? ¿De qué? Pelín, por favor, cálmate. ¿Tomaste mucho café o qué te pasa? Estás muy acelerada. Ven, vamos a mi casa. Estaremos más tranquilas. Está bien. Si tú insistes, puedo hacerme un espacio, ¿sí? Perfecto. Vamos. Muy bien. Aquí tienes tu café. Bueno, pues el café está aquí y yo también. ¿Qué pasó? ¿De qué vas a hablar? Dímelo ya y deja de torturarme, ¿quieres? Soy una mujer con una familia. No me hagas morirme de un infarto. Mejor ya dime qué quieres. A ver, primero te podrías calmar, por favor. Por cierto, hablando de niños, el profesor de Berg, un tipo llamado Tung. ¿Tung, dices? Pero, mira, yo no comprendo de qué me estás hablando. Yo no he visto últimamente a Tung, el profesor. ¿Por qué hablas de él? Es el antiguo profesor de tu hijo y de los demás niños. Creí que ya sabías, pero te lo voy a decir. El pobre se accidentó hace poco tiempo. Tuvimos que llevarlo al hospital. Ay. Qué triste, yo no lo sabía. Era muy joven para morir de esa forma. Perdona, ¿el funeral cuándo será? ¿Cómo? ¿El funeral de quién? El del profesor Tung, ¿de quién más? ¿De qué me hablas, Pelín? Es decir, tal vez que de paralítico, pero está vivo. ¿Merve no te había comentado? Edith le avisó a ella. Mira, yo ya no puedo soportarlo más. Me decidí, Pelín. Voy a ir con la policía a decirles la verdad. Pero avísame, ¿sí, amiga? A ver si así lo convences. Pero yo sí voy a ir así. Al menos voy a tener tranquila mi conciencia, Pelín. Así es que lo intenté mucho, pero Serjan no me creyó y no va a venir. Está bien, olvídalo, ¿sí? Eso era lo que esperaba porque lo conozco muy bien. Espera una llamada, Pelín. Creo que te van a avisar o algo así. ¿De qué me avisarán, Merve? Ya te lo dije. Iré con la policía para dar mi declaratoria. No, no lo hagas, por favor. Es muy mala idea. Mira, yo voy a llevarlo. De verdad, te juro que Serjan va a venir conmigo. Pelín. Ey, ¿me escuchas? Oh, Merve. Merve, como siempre. Precisamente de ella estoy hablando. Merve. ¿Qué dices de lo que le hizo a Serjan? Casi termina con su vida solamente para obtener información. Sí, pero no se lo imaginó nunca. Nunca. Ay, Pelín, puedes reaccionar con un poco de empatía. Hablo de algo terrible. Ella pudo haber matado a Serjan, piensa. ¿Qué es lo que puedo decirte, Oya? Es Merve y ya todos la conocemos. Esperamos todo de ella. ¿O no? Amigo, ¿cómo es posible? Casi me mata. Pues sí. A todos tus contactos les envío el mensaje. ¿Cómo pudo hacer algo así de arriesgado? Que nunca piensa en los demás. No lo puedo creer. Perdóname, es de la empresa. Buen día, señor Semih. Sí, así es. Le ofrezco una disculpa por haberlo preocupado. No, no tengo ningún problema. Le agradezco su interés. Usted también, señor. ¿Ves todo el caos que hizo? Ya más de diez personas me han llamado para... Sí, hasta tus clientes se preocuparon por ti y te llamaron, pero... Si no llego a tiempo, Merve hubiera sabido de Oya. No, Mehmet, ya no queremos ocultarlo. ¿Por qué? Si yo ya me estoy divorciando. No hay motivo para callármelo. Mira, Serhan. Sabes las dificultades que he vivido estos días. No ha sido fácil, pero Arzu siempre fue muy tranquila. Aceptó muy bien el divorcio y no quiso matarme ni nada igual. Por fortuna. Merve es muy diferente. Y si ya empezó a sospechar, no quiero pensar lo que vendrá. Ya que haga lo que quiera. Escucha, Serhan. Tienes que trazar y pensar muy bien tu estrategia. Si no, un día vamos a verte a ti ya o ya colgando de las flores del jardín de Merve. Ah, posiblemente te instaló un rastreador. Te aconsejo que veas tu teléfono. No, eso no lo creo, amigo. Es infalible. Todo un clásico. No es fácil salir del radar de esa mujer. Yo no me confiaría tanto, Serhan. Ella va a usar todo para al final impedir su divorcio. Déjame revisar. Es ese. Bórralo. ¿Este? Es cierto, eso no estaba. Vamos a quitar este tonto y absurdo anuncio. ¿Ah, por qué? Ya lo decidí. Me voy a mudar de Sarmasik. ¿Qué tal si escribes? Voy a mudarme con Serhan a un nuevo hogar. Para que todos lo vean o ya. Que Merve se entere y venga aquí a asesinarte a cuchilladas, ¿eh? Yo ya estoy harta de esa mujer. ¿Cuánto tiempo más hay? ¿Qué tener miedo de Merve? ¿Sólo ella sabe pelear? ¿Mi vida va a ser un secreto por ella? Nunca, Pelín. Ay, o ya. Necesito que te sientes, Pelín. Acompáñame. Vas a sentarte aquí. Eso es. Escúchame. Dime todo lo que sabes. Y yo te lo diré también. Las cartas estarán sobre la mesa. Para eso te invité a mi casa. La noche de ayer fue un par de aguas. A ver, ¿y por qué yo? No sé por qué me eliges para ir en contra de mi amiga o ya. Diste un falso testimonio en la corte, Pelín. Quiere decir que nuevamente son hermanas. Pero si así fuera de verdad, ya le hubieras dicho de la relación que hay entre Serhan y yo. Por lo tanto, Merve y tú actúan sin lógica. Y eso es lo que me vas a explicar, Pelín. Pelín, mírame. Merve está asustada. Y nos va a hacer algo. Y cuando lo haga, no sabremos cómo detenerla. Por eso tenemos que crear un gran problema. Por eso tienes que comenzar a decir lo que ocultas. ¿Se entiende? Hoy mismo me lo vas a confesar. Mira eso. Pero qué sorpresa. Pasó frente a mis ojos y no lo pude ver siquiera. Me cuesta trabajo creerlo. Qué suerte que me dijiste. Escucharlo es diferente. Es decir, con toda la descripción de la escena parece una película de acción, pero para mí fue un horror. Tuve muchas pesadillas, Oya. Merve me ocultó algo que pudo salvarme de esta maldita demencia. Sin embargo, no me lo dijo. Ese hombre no está muerto. Me alegro de eso, pero yo tenía el derecho a saber la verdad, ¿no crees? Tú solamente deja que lo haga a su manera. Vamos a darle a Merve de su propia sopa. Y se la va a comer con placer. Ten confianza en mí. A mí no me hables de esa forma. No tolero las expresiones figurativas, Oya. Me aburren. Sé frontal, Oya. ¿Podrías decirme si vas a usar algún pesticida? ¿Planeas algo similar, Oya? Oya, por favor. Bástase, ¿quién eres? Bien, bravo, buen trabajo. Sí, tienes razón. Es algo por el estilo. Pero todavía mucho mejor. Cuando usé pesticida era una novata en el área, ya he aprendido mucho. El aire de Sarmasik me ha llenado de nuevas y mejores ideas para vengarme de las malas personas. Así que voy a mejorar la producción del acto para poder disfrutarlo más. ¿Te gustan los pilates con pelota? No entiendo, ¿pilates con pelota? ¿Qué le harás a Burku? Burku quiso matarme, tú lo sabes. Trataré de no tocarle la cara, pero... En Sarmasik y en la guerra todo es válido. Y las dos jugamos en el mismo campo de batalla, Pelín. Oya, ya solo explícame qué es lo que piensas hacer, por lo que más quieras, mujer. Por favor, solo sé clara. Y más específica, anda. Ajá, te escucho. Mira, este es el plan. Vas a buscar a Burku. Oye, me encanta la sutileza que tienes últimamente. Como tienes trabajo, ya quieres que me vaya a mi casa y te deje en paz. Ay, por favor, Pelín, entiende. Los pacientes me esperan. Tengo que llegar. Después hablamos. ¡Oh, no! ¡No! Tengo que llegar. ¡Muñah! ¡Muñah! ¡Gracias! 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 ¿De verdad? Serhan, mi esposo. Mucho gusto. Amiga, ¿todo bien? ¿Por qué te quedaste callada? ¿Es por allá? ¿Qué estás diciendo? Te pregunté que si era por allá. Esto es una vergüenza. Merve, ¿qué está pasando? Pensó solamente por un segundo y... ¿En serio, Edith? Eres muy gracioso. Es mi esposo. Mucho gusto. Mucho gusto. Me llamo Selim. Merve Aksak. Ay, Edith, qué mal. Tenías que decirlo, ¿verdad? En fin, está bien, Edith. Tú lo pediste. Así es. Fui a la casa de Edith. Amiga, espera. No entiendo nada. ¿Qué hacías tú en su casa? Maldita bruja. ¿De qué habla? No podemos decirlo, ¿verdad, Edith? Eso podría romper algunos matrimonios. Merve, ¿qué es esto? Muero de curiosidad. Solo dilo. Ahí vamos, amiga. Ya empezaste a hablar. Ya todos sabemos que te fuiste a su casa. ¿Qué más nos vas a explicar? Tienes razón. Solo que no importa. Pero yo no revelo los secretos de ninguna de mis amigas. No lo olviden. No lo olviden. A ver, ¿y por qué miró a Nihal? ¿Qué tiene que ver ella? Ay, Ayse, deja de insistirme, por favor. ¿Nihal también estuvo ahí? No. Merve, ¿qué estás intentando decir, eh? Cálmate, Edith. Cálmate. Mejor que todos crean que soy yo. A ver, ¿ustedes sí saben qué es lo que cubre un escándalo? Otro de la misma magnitud, comisario. Aunque la gente siempre termina por creer en el que es más grande. Sí, porque es más atractivo, quizás. Y Merve eso lo sabía muy bien. Se lo estaban pidiendo y se los dio entonces. Merve comenzó el rumor justo ese día. Y los demás crearon el resto. Así funciona. Es algo infalible. Un momento, Merve. ¿Me puedes decir qué está pasando? ¿Qué tiene que ver este hombre con mi esposa? ¿Quién es Merve? ¿Podría ser más clara, por favor? Mira, no te molestes, Selim. No tienes que actuar impulsivamente. Son una pareja muy linda. Están enamorados. La podrás perdonar. ¿De qué habla? Nijal y Edith. Permítame. Merve, perdón. ¿Qué es lo que insinuaste? Está bien, Nijal. Por favor, discútelo en tu casa. Aquí tenemos niños. Edith está arrepentido. Nosotros ya lo hablamos. Olvidemos el tema. ¿De qué estás hablando, Merve? Mira, no podemos olvidar este tema, Merve. Nijal, estoy esperando una explicación. Selim, yo... Explícame. Perdona. Te aseguro que esto es una gran confusión. Tienes que creerme. Y voy a confundirte aún más, tonto. ¡Selim! ¡Selim, espera! Chicas... Bueno, un día se tenía que saber la verdad. Pero, ¿por qué elegir el cumpleaños de mi pequeña hija, Mila? Damas y caballeros, se acabó la fiesta. Los invito a que se retiren, por favor. La furia siempre saca lo mejor del hombre. Porque actúa en el momento. Y nunca piensa en los resultados. Descubreña. Demasiado swinging en cada vez. 對... Mirible suena scream altar. Que Department de Mart achas. ¡Date de horas de microorganización! ¡Losions de los campos, y de días! Beleza! ¡ Cap coule. Gracias. ¿Qué pasa? Tenía miedo por ti, Oya. ¿Siempre tienes que asustarme de esa misma forma? A ver, yo no le pedí a la pantalla que se cayera sobre mí. Lo siento. Basta. No te burles de mí, Oya. ¿Qué tal si cenamos juntos hoy en la noche? Te voy a cocinar mi especialidad. Vaya, ¿tu especialidad? Por supuesto, sí. ¿Que no lo esperabas? ¿Pensabas que no cocino? ¿Dudabas de mí? No, nunca lo haría. Solo me preguntaba cuál es esa especialidad. No voy a decirte. Va a ser una sorpresa. Está bien. Si este día lo puedo superar, esta noche me verás aquí. Espero sobrevivir a mi agenda. Mi horario es de locos. Primero voy a la clínica, luego al hospital. Será un día muy largo. Ah, oye, y por cierto, ¿qué pasó con la oferta? ¿Vas a ser la nueva jefa de ginecología? Te dijeron que sería como tu hospital. Lo he estado pensando. Me emociona, pero... Entonces tendría que cerrar mi clínica médica. Por cuestión de horarios. No sé si me queda tiempo libre para dar consultas médicas gratis en un horario diferente. No es... fácil. Es una decisión importante. Lo es. Así es. ¿Te estresa? Pienso que necesites relajarte. ¿Verdad? Sí. Eso estaría mal. Son... Son las ocho. ¿No se te hace tarde? Así es. Yo tengo tiempo, pero tu junta creo que te la vas a perder. Y es importante. Date prisa, vamos. Rápido. Gracias. Ah, y no te olvides de tu bolsón. Casi lo olvidaba. Fue muy incómodo. Ese incidente me hizo sentir mal. Bueno, ya pasó. Y pues ya estamos aquí. Olvídate de todo lo demás. Es un lugar muy lindo. Así es. Me gusta el aire acondicionado. Ajá. Y creo que en el techo va bastante bien. Sí, eso me imaginé. Ah, sí, de verdad. Te conozco. ¿Y también me imaginas a mí en la cocina? También un poco. Creo que podría ser muy bueno. No sé. ¿Todavía tienes dudas? ¿Dónde dejaste tu auto? Ah, me estacioné justo por allá. Ah, entonces déjame acompañarte. No, no te preocupes. Caminaré sola, Serjan. Está bien. Pero gracias. En la noche nos vemos. Nos vemos. Cuídate. Nos vemos. Oya. Quiero que te alejes de los problemas, por favor. Lo haré. Está bien. ¿Se te hace tarde? Te veo que no te he hecho. Claro que sí. No, no. Quiero que te alejes de los problemas, por favor. La inflaje de las familias. Quiero que te alejes de los problemas, por favor. La inflaje de las familias. ¡Vamos! Burak ¿Qué tal, Oya? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Aquí está el estudio para grabar y yo vengo por algunas horas ¡Qué bien! Oye, me da gusto encontrarte ¿Y tú, Oya? ¿Qué haces? Nada, vine a visitar a un amigo que vive aquí Sí, ya veo. ¿Y cómo estás? ¿Cómo vas con la clínica? La clínica va muy bien, gracias por preguntar ¿Y tú? ¿Qué tal? Las chicas te siguen en la calle, pareces una estrella de rock Vamos, no exageres, Oya, pero la verdad no me va nada mal Tengo una idea Si tienes tiempo hay que ir a mi casa Así te invito un café Anda, tenemos mucho de qué hablar, ¿sí? Sí, está bien. Tengo libres un par de horas Estupendo. Sígueme Justo así Olvidé cómo tocar Dökülür yediverenler Teninden rengarenk Açarsın mevsimli, mevsimsiz bir tanem Değişir kokun, ısınır kanın beni yakarsın Vazgeçilir gibi değil Muğmet, muhmet, cezeriler, fırtınam Felaketim, hasretim Yetmiyor Sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş Ne güzel şiddetim, ne güzel şiddetim Sevdikçe Sevesim geliyor Ölene kadar peşindeyim bırakma Altyazı M.K. Altyazı M.K. Tutuşur Geceler yanar Geceler söner Bedenim alt üst Sarhoş başım döner Karışır tenime Karışır teninin Tuzum bir talem Vazgeçilir gibi değil Muğmet, cezeriler Fırtınam Felaketim, hasretim Yetmiyor Sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş Ne güzel şefkatin Sevdikçe Sevesim geliyor Sevesim geliyor Fırtınam Felaketim, hasretim Yetmiyor Sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş Ne güzel şefkatin Sevdikçe Sevesim geliyor Ölene kadar Peşindeyim Bırakma Altyazı M.K. 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 Aşk mı yalan olan yoksa bunlardan Bu hep yalan dolan Sevgimi aslolan düşündüm de Sevdin mi harbiden Çünkü anladım ki Aşkla sevgi ayrılan ve biz çok sevenleri Birbirinden ayıran Bien, aguarda y observa A ver Esta va aquí, ¿verdad? Eso creo Esta otra aquí, justo ahí Otras más y ya terminé ¿Qué hiciste? No, no es justo, juguemos otra vez En serio, no pensé que fueras tan competitiva Sí, lo soy, pero una partida más No te hagas ¿Estás aburrido todavía? No, todo contigo me divierten mucho Merve Amiga, ¿dónde vas con tanta prisa? Ay, cuéntame cómo estás Hace bastante tiempo que no sé nada de ti Ay, adivina lo que pasó en tu ausencia Pues resulta que Nihal no tuvo culpa de nada, amiga Aunque creímos que tenía una relación extramarital Estoy segura de que tú también lo creíste, ¿verdad? Pero aparentemente no pasó nada Ezra fue a mi casa, estuvimos hablando Y me enteré de todo lo que sucedió Nada de lo que pensamos fue verdadero Estuvo a punto de perder su matrimonio En fin, ahora todo por fortuna quedó en el pasado En cambio, la mujer controla el fuego que la está quemando por dentro Y comienza a pensar en un gran plan a largo plazo Calculando fríamente el asesinato ¿Qué es lo que piensas que voy a hacer? ¿Que me comportaré como una mujer celosa y me pondré en riesgo? ¿Soy tan estúpida para que Serjan me vea así? ¿Abandonar a mi pequeña hija e ir a prisión? No, ya Terminaré contigo Sin ensuciarme siquiera las manos Solo espera, te tengo preparada una dulce muerte Ya lo verás Oye, disculpa que te moleste Pero necesitamos conversar ¿Puedo pasar? Claro, pasa ¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo oyes? Mientras te cuento, toma nota Comenzaré No esperabas mi visita, ¿verdad? Oya, no te mentiré Antes venir hasta aquí tampoco estaba en mis planes Pero tuve mucho tiempo para pensar en lo que debía hacer Reflexioné mucho sobre lo que hicimos, Oya A la distancia me vi a mí A ti A nuestra larga amistad ¿Y qué fue lo que viste? Logré ver a esas dos mujeres adolescentes Antes de que la vida se convirtiera en un caos Las que se ayudaban mutuamente Las que se divertían Y compartían Vaya, Merva Oya El pasado no ha sido fácil Nosotras nos hemos peleado Enfrentado Nos hemos vuelto enemigas Sin embargo, yo fui quien hizo que te mudaras aquí Pensé que superaríamos todo el pasado Que podríamos volver a ser amigas Como en los tiempos de la solista y la guitarrista de aquel grupo musical Estoy segura que aún lo recuerdas Yo solo quería remediar lo ocurrido ¿Era eso de verdad? Así es Es lo que buscaba Oya, cuando te vi otra vez aquí me alegré Pero las circunstancias Y por lo que pasamos Todo sucedió de repente ¿Cuándo fue que nos perdimos? Pues no lo sé, Merva Pienso que es tu naturaleza que no te puedas detener sin dar batalla Ser siempre la vencedora O quizá las dos somos así Oya, mira Cometemos errores Todo sin excepción Tal vez haya que aceptarlo Pero hay cosas que no se pueden arreglar Que no pueden repararse así de la nada Pienso que es importante darse cuenta del error al menos Sí, pero no hemos pasado por cosas agradables Me queda claro Y tienes razón Pero no tiene por qué seguir siendo así Mira, Oya, una nueva vida es lo que busco Pero con mis raíces más profundas Entendí los verdaderos valores que existen en la vida Hace años fuimos grandes amigas La vida nos unió Éramos confidentes ¡Sí! ¡Shh! ¿Será que hay buenas noticias? Por supuesto que no Ay, no te creo Ya vi cómo miras a ese chico, amiga Pude notar que ambos se sonríen y se lanzan miradas de amor ¿Eso es lo que piensas? Sí, por supuesto, estoy segura Ay, vamos, Oya Somos amigas Somos las mejores confidentes Sin secretos, por favor Sí, tienes razón Muy bien, te contaré Sí le gusto Me ha enviado mensajes Vaya, ¿quién lo diría, nena? Está enamorado de ti ¿Y tú qué sientes por él? Cuéntame Todavía no lo sé Creo que es un chico lindo y me gusta Sensacional, entonces hay que celebrar Todavía no hay nada que celebrar, aguarda ¿Pero por qué? Los dos se gustan Eso es lo que importa Eso es perfecto Pienso que deberías aceptar ¿Lo dices de verdad? Claro, amiga Es muy lindo, pero también algo engreído Eso no importa para nada si los dos se gustan Tienes toda la razón Mira, tenemos un pasado Hemos compartido cosas buenas y otras no tanto Nuestros secretos Y también nuestros dolores No lo podemos negar, ¿verdad? Cuántas batallas y tormentas hemos superado ya Y por eso es muy raro que ahora estemos tan mal Pues no sé si llamarlo raro o pensar que así tenía que ser No estoy muy segura Pelin, ayudamos a que las cosas llegaran a este extremo No lo sabes Algunas cosas salieron mal Y fue entonces que nos convertimos en enemigas Eso no debió pasar No tenía por qué Lo sabemos ambas Pero me siento dispuesta a soltar el pasado Y olvidarme de lo malo que permitimos que pasara Quisiera empezar una nueva vida Yo jamás quise que pasaran todas esas cosas Sin embargo Pasaron Mira, a partir de ahora todo va a estar mucho mejor Porque como te mencioné Estoy comenzando de nuevo Y mis amigas Como tú Y las otras Son las personas más importantes que quiero incluir en esta etapa Ay, bueno, no lo sé Hemos pasado por tantas cosas Terribles, nena Sin embargo, también ha habido momentos lindos ¿Lo recuerdas? Ay, Merve, estoy a punto de que nazca mi bebé Respira Concéntrate en lo positivo Todo saldrá bien, Pelin Ay, por favor Que esto pase lo más rápido posible Que pueda lograrlo Y si algo le llega a pasar Merve, si algo pasa Si al bebé le pasa algo Nada le va a pasar Confía en mí Piensa positivo, nena Está bien Nada pasará, ¿verdad? No va a pasar nada Será muy sencillo Mira, estarás así como yo muy pronto Mi bebé Tengo miedo Ay, Pelin Tranquilízate ¿Qué clase de madre serás? Mira, además Nuestros hijos crecerán juntos Aquí está mi princesa Y tu hijo el príncipe Ánimo, amiga Respira Es verdad Nuestras bodas Los nacimientos de nuestros pequeños ¿Ves a lo que me refería? Son tantas cosas Y siempre hemos estado unidas, Pelin Como si fuéramos hermanas Mira, Arzu Yo sé todo lo que hemos atravesado Y a pesar de todo Te considero como una hermana Tú fuiste la primera en casarte Siempre fuiste como La hermana mayor de todas ¿Eso crees? ¿De verdad? Por supuesto ¿No lo recuerdas, amiga? Está bien, sí Nos vemos después ¿Ya me vas a decir ¿Qué es lo que está pasando, Arzu? Ay, no Merve Mehmet me pidió que me case con él ¿Qué? ¿Es una broma? Claro que no Es en serio Permíteme La compró para mí Aunque no puedo ponérmela aquí ¿Qué es eso? Ay, es una sortija Para él es fácil conseguirla ¿Y cuál fue tu respuesta? ¿Cuál crees? Pues le dije que aceptaba Estoy decidida, Merve Lo amo No sabes cuánto Eres muy inocente, amiga Todavía eres una niña Para que te cases No se trata de elegir Al primer hombre Que veas en la calle No Ya tomé mi decisión Y no quiero a nadie más Mehmet es el hombre de mi vida Y de eso estoy segura Vamos a tener una casa Haremos todo juntos, amiga Me gustaría despertar a su lado Todas las mañanas Estás enamorada, entonces No vas a casarte de inmediato ¿Verdad? Tienes que terminar la escuela Arzu, mira Matarías a tu madre De un infarto Si no lo haces Sí Mira, yo sé que necesito convencerlos Estamos enamorados, Merve No tiene ningún caso que esperemos Estaré con él De una forma o de otra Está bien, nena Ustedes dos se aman Y se casarán Me alegro por ti Arzu, mira Si esa es la verdad de tu vida Hazlo, nena Lucha por ese amor Contra todos los obstáculos Yo te apoyaré, amiga Quiero que vivas tu vida Como tú deseas, Arzu Qué linda eres Gracias Debemos volver a los viejos tiempos No tenemos por qué lastimarnos más ¿Comprendes? Merecemos otra oportunidad ¿Por qué no retomamos los desayunos? Pasemos tiempo juntas Alguien cansado de estar en una guerra Es difícil de convencer Para que se involucre en una nueva Para que un rey vuelva a atacar Necesita Reagrupar a su ejército Y recuperar su confianza Antes de llevarlo a la guerra ¿Y ella las convenció? De verdad, muchas gracias por estar aquí aquí. Desde hace mucho deseaba volver a sentir esta gran unión. En los momentos difíciles se comprenden algunas cosas, como el valor de la amistad. Es muy raro. Siento en mí una gran tranquilidad. Es algo nuevo para mí. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó, Merve? Ya no quiero ocultarlo más. Después de todo estaremos juntas a partir de este momento. Se los diré. Serjan me abandonó. Nos divorciaremos. ¿Qué ocurrió? No sé, pero así va a ser. Qué noticia tan triste. Ni siquiera sé qué decirte, Merve. Ya sabía que pasabas por momentos muy difíciles, pero no entiendo por qué pasan cosas así. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Durante mucho tiempo no entendí y me preguntaba eso. ¿Cómo pasó y por qué razón? En fin. Tarde, pero comprendí. Ahora solo trato de acostumbrarme. Aunque sea difícil. Aunque sea difícil. ¿Qué te pasa? ¿No te sorprende o qué? Eh, pues no sé. Ay, ¿tú presentías que estábamos mal, Oya? La verdad es que yo no me percaté para nada cuando sucedió. Te entiendo, Merve. Es inexplicable. Y no piensas que sea real. Algunas personas son más perceptivas que otras. Sí, tienes razón. Algunas personas tienen ese sexto sentido. Es como algo especial que los caracteriza. Sienten más. Pelin, tú los secretos los sabes guardar muy bien. Nunca dijiste ni una palabra. Te esperaste hasta que yo hablara. Exactamente, porque ese era tu problema y yo no tenía por qué decir ni una palabra, ¿verdad? A ver, tú lo sabías. Vaya. Muchas gracias. No sé qué voy a hacer, pero Oya y yo vamos a unirnos, ¿verdad? Pelin está casada y Arzu y Mehmet probablemente regresen. No, amiga, ¿por qué lo dices? No voy a regresar. Está por verse. Ah, ¿de verdad? Ah, sé que no nos vamos a reconciliar. Solo voy a decirles que la situación es distinta. Ay, Arzu, pero si todos los cambios son constantes en la vida, mejor no digas ni asegures nada. Merve tiene razón, ella es muy sabia. Oya, en este caso somos las únicas solteras. Hagamos equipo. Ah, ¿por qué me miras así? Ay, ¿alguien nuevo llegó a tu vida? Miren, eso significa que estoy sola, amigas. Y, Merve, ¿qué planes a futuro tienes? ¿Vas a seguir con tu rutina de mujer dedicada al hogar y a tu hija? Claro, amiga, debo seguir con mi vida. Claro. Bueno, la fiesta del verano se acerca, ¿no? Me quedaré en la cama para llorar mis penas, ¿no creen? Ni viviré en casa toda deprimida. Claro que no, ¿qué caso tiene? No mereces llorar, si te ocupas es mejor. Ya que tu vida ha cambiado tanto, sigue con lo que venga. Opino igual que Arzuya, todos te conocen por tus increíbles fiestas de verano, amiga. Haré la fiesta. Ya hice mis maletas. Mañana Salim y yo tomaremos el primer vuelo, amiga, a Saint-Tropez. Vaya, qué bien lo planeaste. ¿Esperaste el día después de la fiesta para irte de vacaciones o estoy mal? No me la iba a perder. Merve es muy famosa por su fiesta de verano. Por supuesto. ¿Quieres que me muera de envidia viendo las fotografías de la fiesta? Obvio. Hay momentos en la vida en que el cielo parece estar claro y todo marcha perfecto. Todo va muy bien hasta que alguien deja explotar una gran bomba y esta revela todo lo oculto. Me tengo que ir a la oficina. Voy a llegar tarde. Sabes, te admiro mucho, Arzu. Ahora ya eres toda una empresaria. Te agradezco. Y ya no te preocupes, por favor. Tú vas a estar bien. Gracias. Bueno, yo me voy contigo. Tengo cita para un facial. Adiós. Cuídense. También tengo que irme. Tengo un simposio interesante. Cuídate, Merve. Ah, se pusieron de acuerdo. Está bien. Yo me quedaré aquí sola. No importa. Sí, nos vemos. O ya. Ay, es que quería pedirte un favor, amiga. Solo te haré una pregunta. ¿El simposio a qué hora acaba? ¿Por qué preguntas? ¿Podrías recoger a Mila en la escuela? Tengo reunión con el abogado y Rachel está en descanso. Además, Belín siempre va por la niña. ¿Que vaya por Mila? Ajá. ¿Pero que no Berk es su mejor amigo? Pero Berk toma clases después de la escuela. Por eso te lo pido a ti. Pero si no quieres, no te preocupes. Sí. Sí quiero. Gracias. Es un placer. Nos vemos. Adiós. ¿Qué pasó, Merve? Tu papá tomaste el chivo. Gracias. Serkan, perdón por llamarte tan temprano, eh, pero tengo que darte una noticia. No importa. ¿Qué sucede? Eh, la pedagoga me citó para ver cómo haremos que Mila asimile nuestra separación. Nos tendríamos que ver para hablar. Está bien. Solo dime y voy para allá. ¿No estás ocupado? Nada es más importante que mi princesa hermosa. Entiendo. Eh, te veo en la casa, ¿te parece? Está bien. Eh, eh. Ah. Eh. Eh. muy raro, ¿verdad? Me siento extraña. Por un lado, la condición de Merve, y por el otro, Serhan, es un caos. Creo que estás cuestionando tu situación. ¿No crees que es para dudarlo, Pelín? Deja de pensarlo. Claro que ella nos necesita. Pero lo de ustedes es aparte. Otro tema. Ella comparte la tristeza de vivir este divorcio. Y yo estoy viendo a Serhan, amiga. Además de todo, me senté a escucharla cínicamente. Tienes que separar las dos cosas. De verdad. Es cierto, sé que nuestra amiga nos necesita, pero ahora no es momento de angustiarse. ¿Quieres ayudarla? Vas a hacerlo. De lo demás no tienes por qué dudar. Está bien. Tienes razón, Pelín. Confía en mí. Calma. Ya. Vámonos. Ya me trajeron el auto. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.